Hola, yo me llamo Iván Payaro Rincón Hola amigos, soy Iván Ibalri Payaro Rincón miembro de la Sociedad Colombiana de Locutores Profesionales hoy vamos a hacer unas orientaciones de cómo interpretar y realizar algunos comerciales aportando nosotros nuestra voz profesional no es lo mismo si usted hace un comercial en el cual va hablado de una forma muy profana sin que le implique la musicalidad usted debe hacerle una inyección de musicalidad, de ritmo, de feeling a ese comercial para que tenga un atractivo que pueda cautivar a una sintonía por ejemplo, una manera de no hacerlo correctamente sería decir Cocota de Ocaña en el Valle de los Acaritamas ha presentado por Caracol su cabalgata deportiva Gillette usted debe ponerle el feeling, el sabor del locutor que es lo que lo distingue, es una voz media entre la voz hablada y la voz cantada entonces el comercial correcto sería así Cocota de Ocaña en el Valle de los Acaritamas ha presentado por Caracol su cabalgata deportiva Gillette si usted hace un comercial cerveza águila sin igual y siempre igual famosa desde 1889 pues carece del atractivo, del ritmo y del feeling para que el público pueda mantenerse allí cautivo escuchando esa programación así que usted tiene que hacerlo más o menos de la siguiente manera cerveza águila sin igual y siempre igual famosa desde 1889 Caracol presentando la narración deportiva de los mejores equipos profesionales del fútbol latinoamericano bien llegados a esta gran programación Caracol más compañía ¿Correcto?